Muy buenas y bienvenidos otra vez al canal de MáximoMoto, si sois esos amantes de las gráficas de Marvel, Pixar o DC, este es vuestro casco, así que dentro vídeo. Buenas riders, como os había dicho en la introducción, tenemos aquí los cascos RPH11 de la marca HJC, como vosotros sabréis, son una marca súper conocida, súper polivalente, y son uno de los mejores cascos que nos podemos encontrar en el catálogo de cualquier tipo de tienda a día de hoy. Tenemos aquí dos de las gráficas que más nos han gustado este año 2022-2023, que sería la gráfica de Minions y la gráfica de Tootless, así que vamos a ver sus características. Primero vamos a empezar viendo el material sobre el que está hecho este casco. La calota de este casco está hecha de un material que se llama Pin Plus, que está hecha de un material de Tricomposite, que estaríamos hablando de fibra de vidrio, fibra de carbono y aramida. Esto nos proporciona un casco muy ligero y muy resistente ante eventuales impactos o accidentes. Al hablar de ligereza tendríamos que hablar del peso, y el peso es una de las características principales de este casco, porque pesa unos 1450 gramos aproximadamente en la talla M, lo cual nos dice que es un casco que pesa muy poco y que está hecho claramente para un uso raci. Hablando del uso de este casco, pues podríamos decir que es un casco súper polivalente, que nos vale tanto para trayectos cortos como para trayectos largos, salir de ruta, pero especialmente este casco está hecho para entradas a pista, aunque lo podamos utilizar en cualquier momento de nuestro día motero. En especial esta gráfica que tenemos aquí, que es la gráfica del Tootless, tenemos un casco en un tono mate, con un acabado en mate, con unos ojos bien vistosos, como estamos acostumbrados a las gráficas de HJC, que no pasan para nada desapercibidas, y vamos a ver un aspecto muy importante cuando hablamos de un casco, que son las entradas de aire. Como podemos ver, en la parte delantera tenemos una entrada de aire en el mentón, que es un mecanismo que se abre y que se cierra, con dos entradas de aire que lo acompañan a los laterales. En la parte frontal de la calota tenemos otra entrada de aire que se abre y que se cierra, y en la parte superior de la calota tenemos unas ruedas que se pueden regular en siete posiciones, y que todas estas entradas de aire que nos encontramos en la parte frontal, nos van a proporcionar una muy buena ventilación que se va a extraer todo ese calor o esa humedad en la parte de atrás. Tenemos aquí, en la parte trasera, dos entradas o salidas, mejor dicho, de aire, y una salida que está integrada en el spoiler. Como podemos ver, es un casco muy compacto, muy ligero, con un aspecto muy racing y que a nosotros nos gusta mucho. Por eso, HJC es una de las marcas, diríamos que más vendidas en el sector de las motos, y en especial en los cascos para motocicletas. Diríamos que es casi top 1, porque calidad-precio es uno de los mejores cascos que os podéis encontrar hoy en día. Si seguimos viendo las características de este casco, vamos a ver lo que es la parte de la visera. Tenemos una visera muy ancha en visión, que es antirrayas, que es antivao, y que nos viene con una visera negra incorporada, una visera ahumada incorporada en la caja, y un sistema de extracción súper rápido de la visera que nos va a permitir cambiarla sin herramientas de ningún tipo. También tendríamos un pinlock que nos viene incluido en la caja, por lo tanto, nos va a ayudar a que toda esa humedad que se genera en la parte de la visera pueda ser extraída. Además, esta visera tiene un tratamiento tiroff, que no va incluido en la caja, pero que ya viene con la preinstalación hecha para poder montarlo en caso de querer disfrutar de este accesorio en una pista de carreras. Y si hablamos de la visera, pues tenemos que hablar sobre todo del cierre, algo muy importante y que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Como podéis ver, tiene un cierre que nos indica a través de un clic, el casco está totalmente hermético y cerrado y va a impedir que a altas velocidades el casco o la visera, mejor dicho, se pueda levantar. Con este clic bloqueamos la visera y queda totalmente hermética. Todos los datos que acabamos de ver del aspecto externo del casco, pues ya nos están diciendo que es un casco tope, pero si nos vamos a la parte interna, pues podemos ver que lleva un cubre barbillas que sí que va incluido en la caja, al igual que una naricera que también va incluida en la caja. Tenemos por dentro un tipo de material que es muy resistente, es muy cómodo, está hecho de varias texturas y el tacto con la piel y con nuestra cabeza es muy agradable. Por supuesto, toda la parte interna se puede desmontar, se puede lavar, no hay ningún problema y viene con un cierre de doble hebilla, que es el único permitido, como ya sabéis, para poder entrar al circuito. En este caso, las gráficas especiales como esta, como el de Minions o como el de Venom que tenemos aquí, pues tienen este detallito que es el cierre de doble hebilla, viene en color dorado. Oye, riders, y nada más que decir, todos conocemos la marca coreana HJC, tenemos un casco premium a un precio muy, muy, muy atractivo, un precio muy a tener en cuenta y solo tenéis que saber que si queréis subir un peldaño y ir al modelo tope de gama de los RPH, tenéis el RPH-1 que se sacó el año pasado, es un casco con homologación 2206, este aún conserva la homologación 2205 y, bueno, siempre podéis elegir entre las dos opciones, el casco RPH-1 es un casco mucho más caro porque lleva mucha más tecnología y se ha invertido muchísimo en mejorar lo que ya de por sí era un notable, muy alto, casi excelente, pero mientras tanto os ofrecemos las dos opciones en nuestra web, el RPH-11 y el RPH-01 de HJC. Así que nada más chicos, si os ha gustado el vídeo, dadnos un buen like, suscribiros, activad la campanita, nos vemos en el próximo vídeo y recordad dejar un comentario en el que podáis decir qué os ha parecido este casco, si ya lo tenéis, qué opináis sobre él porque a mí me encanta, es súper cómodo, es visualmente una pasada y nosotros estamos muy contentos de poder trabajar con HJC. Así que nos vemos en el próximo vídeo, un saludo riders.